que podamos organizar estos campeonatos. En primer lugar, la invitación, gracias a Juanjo, a lo extensivo, a Ángeles, a Tres Martínez, porque realmente estáis siempre abiertos y dispuestos a trabajar con nosotros. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Vera, a Juan de la Cruz. Yo lo que haría sería pagar un premio a nivel nacional al Ayuntamiento de Vera, porque realmente cuesta sensibilidad es digno de reconocimiento y, por eso, este es el segundo año que hacemos este campeonato. Creo que el entorno es fantástico, los medios los mejores. Y, por tanto, estamos muy contentos de poder trabajar ahí con nosotros. Y también, en este caso, a Juan de Alba, su organización hermana de Vera, a Francisco Aluso, pues también muchas gracias por colaborar. Antes han dicho la Fundación Los Carriles. Nosotros, antes como grupo deportivo, ya llevamos ocho campeonatos en España, cada especialidad de... Vamos haciendo distintos puntos de la provincia, pero ahora, mientras Vera esté ahí y sigamos, descuida que vamos a estar en vez. Catorce equipos a nivel nacional, seis comunidades. Nosotros participamos, como han dicho también antes, con nuestro equipo de Los Carriles y de San Marcos. Y luego, pues vamos a tener también la closura con acto de agua, que yo creo que también es un detalle muy bonito de esta parte. Nosotros, en definitiva, lo que intentamos es la promoción del deporte de personas con discapacidad. A través de ella, en nuestra provincia. Y no encontramos un mejor vehículo que el programa del PAIDA, con la diputación, que nos permite, francamente, poder desarrollar nuestro trabajo. Por tanto, solamente agradecerlo de nuevo eso. Y luego, pues hacerle mención a dos personas que son clave. Para que esto se pueda realizar con nuestra profesora y preparadora, a Raquel Archilla, ya le han dicho todo el ojo del mundo. Por tanto, Raquel, tú sabes lo que yo pienso perfectamente. Y a José Antonio Antolín, que efectivamente espero que en muy poco tiempo sea el no presidente de la Federación Española de Personas con discapacidad. Se lo merece. Por tanto, invitaros a hacer extensiva a través de los medios, que si el domingo por la mañana pueden acompañarnos, va a ser un rato muy agradable. Vais a ver las posibilidades y lo que son capaces de hacer nuestro atleta, nuestro atleta a nivel nacional. Y por tanto, bueno, creo que pues parece que también vamos a tener, como han dicho antes, la actuación del equipo nacional junior, que yo creo que van a competir ahora en Europa. Como el año pasado vinieron las seniors, es decir, las primeras y que fueron campeonas del mundo, pues yo creo que es un magnífico sitio para prepararse. Así que les vamos a descargar también que pueda ser campeona de Europa. Muchísimas gracias.